Programa hípico informativo Está dominando y es un bólido Venezuela Astucia hípica con el equipo profesional de Jesús Navarro Jinetes, entrenadores, propietarios y con las narraciones imaginarias Astucia hípica Feliz semana para toda la afición hípica Que nuevamente se conecta a su canal Astucia hípica Astucia hípica TV y su programa Astucia hípica Por acá esta semana nuevamente Wilmer, el látigo fuentes Y este servidor Jesús, el chino navarro Para bueno, traerle como siempre lo digo de una manera muy humilde Nuestras orientaciones y pronósticos para la jornada De este domingo 13 en el Hipódromo Internacional La Rinconada Bueno, látigo fuentes, llegamos cortesía de nuestra gente Nuestros amigos de Divino Play La casa de apuestas del momento Casa de apuestas online que está dando la hora ¿Qué tenemos con Divino Play? Bueno, tenemos todas las jugadas Parley, las grandes ligas que están en su momento más caliente y más cumbre El fútbol, semana de eliminatorias mundialistas Tanto europea, Oceanía, Asia Las de acá, las del continente americano, la Comebol Todo esto, tú puedes sellar tu Parley por Divino Play Casino en vivo lo tienes con Divino Play La polla divina, la polla divina No puede faltar toda la semana La polla divina de Divino Play Divino Play, un bono de bienvenida de 100% sobre tu primera recarga Tiene el bono por pérdidas mensuales Todo esto lo tiene Divino Play Así que no dejes que te lo cuente porque con Divino Play Que divino Y tiene los mejores dividendos Los mejores dividendos de cualquier plataforma Están allí en Divino Play Ok, bueno, Latigo Frente Yo, como hay costumbre, voy a picar en velocidad Vamos a entrar rápidamente en materia En las primeras competencias del programa Primera competencia del programa En distancia de 1200 metros Bueno, una competencia que acá se resuelve con una sola yegua Yo voy a indagar un poco más allá Son cinco ejemplares apenas Pero sin embargo, no crean que la carrera es tan fácil como se ve Es cierto, la yegua Bella Catira viene a correr y ganarse a los machos Eso se le respeta Pero tenemos que tener en consideración Y a mi modo de ver las cosas Tenemos una generación de yeguas Que en estos momentos supera a la generación de machos Y no es nada más Bella Catira Tenemos el ejemplo de Farsensecho Tenemos el ejemplo de Benedetta Mi querida Emma Bueno, ya por ahí podemos decir que La generación de yeguas está dándola ahora Así que Ellas corren entre ellas Y el lote se torna un tanto más Más paredo Yo voy a indicar en esta primera carrera En primer término está número cinco Bronze Sugar Con la monta de General Jaime el Pocho Lugo Aquí en esta carrera va Son 1200 metros Y considero que van a salir bien agrupaditas Lo que son estas tres favoritas Lo que son un Bronze Sugar Mi Bella Catira Y hasta la misma Manta Girl Yo voy a indicar Bronze Sugar Ya que esta yegua Bueno, vuelve al tiro corte Una yegua que demostró una buena velocidad Y una buena consistencia El Pocho Lugo insiste Bronze Sugar En esta primera competencia Y la única enemiga sería esta yegua Número cuatro Mi La yegua Bella Catira Bella Catira En números cinco de Bronze Sugar Y cuatro de Bella Catira En la primera competencia En la segunda competencia En distancia de 1200 metros Carreras preparatorias Para la serie hípica del Caribe Para los clásicos del Caribe Vamos a indicar acá Una sola Ya que corren también Cinco ejemplares Cinco caballos Yo voy a indicar este Como fijo Mi única selección Va a ser este número uno Compadre Peche También con la monta General Jaime El Pocho Lugo Compadre Peche Solo En esta Segunda competencia Programa En distancia de 1200 metros Ese dio satisfacciones En su último Exactamente En la tercera competencia Programa Se trata del clásico Es el Y el Zamora Grado tres En distancia También 1200 metros Vamos a indicarle En primer término Yo Igualmente Esta competencia Pueden llevarse mucho Una yegua fija Otra yegua Yo voy a indicar Yo voy a amarrar esta competencia Con estas dos yeguas La que más me gusta Turbinada Con el Pocho Lugo Si se dan cuenta Bueno Yo pienso que el Pocho Lugo Puede hacer una race Por lo menos En las competencias no valias Ya que estoy indicándolo En cadena Tanto en la primera En la segunda En la tercera competencia Como en mis primeras marcas Turbinada Saquen la cuenta Mi querida Inma Viene a ser Un carrerón Cuando se perdió Con Farsen Se echó En el Sprinter yeguas Pero En su carrera Ante en Rior Había estado Ante Turbinada Y Turbinada Se vio mejor Así que yo voy a Indicar a Turbinada En primer término Gran enemiga Esta número 6 Mi querida Inma Con la monta De Jaime Someina En números 1 y 6 En esta tercera competencia En el clásico Ezequiel Sabor Disculpa que lo interrumpa Yo creo que el Pocho Lugo Tiene varias semanas Consecutivas Ganando Creo que van 11 Algo así Que Está crecido Jaime Lugo Y seguimos Seguimos Aquí vienen los pronósticos Y bueno Esto lo vengo yo notando Ahorita En caliente Que vengo haciendo los pronósticos Bueno Es el turno De la cuarta competencia Son 5 competencias En el bloque Las no valias Y en esta cuarta competencia Yo me voy a ir De lance Y les digo que me estoy dando Cuenta en caliente Que es mera coincidencia Ya que me gusta En esta competencia Una para Para que abone Un buen dividendo Y se trata De la número 2 Potenciada Potenciada La número 2 Con la conducción De Jaime El general El Pocho Lugo Si aquí va Mi Gemi En su anterior Me gustaba Fija La de Indique Fija Pero creo que En esta oportunidad La cosa Es un tanto diferente Y me gusta Esta llegó Potenciada Ganó muy bien Muy Muy solvente En su anterior Y dije Bueno Cuando vuelva a salir Esta llegó En el lote Que salga Va a volver a ganar Potenciada La número 2 Con la monte De Jaime El Pocho Lugo Gran enemiga Esta que ganó El tercer Perdaño De la triple corona 2.400 metros Baja 1.600 Reaparece Esta llegó A fidanzata Con la monte Pancho Francisco Quevedo Me parece Enemigo Una llegó Que tienen Para Los mejores lotes En la rinconada Y por eso Bueno Es que ahora Reaparecen Así que En números En esta cuarta Competencia Número 2 Potenciada Y la número 1 Fidanzata Y finalizando En el bloque De las competencias No válidas La quinta competencia En distancia De 1.600 metros Vamos a indicar Dos ejemplares Dos ejemplares En primer término Voy a estar indicando El ejemplar Número 7 Arcano Está de riguroso turno Viene de perderse Con vino tinto Luego le cayó Apenas a medio cuerpo Llegó a Bellacatira En gran carrera Arcano Considero que El ejemplar Ahora sí Ha madurado Y esta semana Es la gran oportunidad Para que Arcano Ese ejemplar Desde que debutó Lo he tenido En buen concepto Estuvo un tiempo Alejado El pronóstico De Arcano Ya que el ejemplar Como que Se ha ido a menos Pero el ejemplar Está de vuelta Y para mí Arcano Es la primera marca El ejemplar A ganarse realmente En esta competencia Respetando la presencia De niño Lorenzo El doble coronado El cual lo voy a indicar Como la segunda marca Tengo que respetar Que el ejemplar Ha demostrado Ser bueno Pero yo lo voy a indicar Como el enemigo de Arcano Yo considero que Arcano Esta vez Ahora sí va a ser Un hueso duro En números 7 de Arcano Y número 8 El niño Lorenzo Látigo Fuentes Bueno Yo Muchísimas gracias Pues sean bienvenidos A Astucia Hípica Por su canal de YouTube Estamos en las instalaciones De Radio Sensación 830 AM Stereo Estamos en Una biblioteca Pequeñita Que hay aquí Donde también También se dan Algunas clases De oratoria Y locución Bueno Yo le voy a dejar Las competencias No válidas A el chino Jesús Navarro Ya que tengo Cierta información Para el hipódromo Nacional de Valencia Y esta información Comienza En la quinta Competencia Valenciana Que es La tercera válida Para el vuelo De 5 y 6 Tomen nota Por favor Y se trata Del número Número 2 T6 Seixion Una empleada Que va a guiar Emerson Medina Fijo Este número 2 T6 Seixion Un caballo Que está llamado A cumplir una muy buena Campaña en Valencia Y bueno Así se los indico Fijo Este número 2 T6 Seixion En la tercera válida Para el juego De 5 y 6 Valenciano En la cuarta válida De Valencia La sexta carrera Una doble Fórmula El 8 Es Tren Fortaleza Me aseguraron Que este ejemplar Iba A obtener El triunfo De tiro a tiro De punta a punta Este caballo Del líder De los entrenadores Jordan Calderón Y bueno Así se los indico El número 8 Tren Fortaleza Acompañado Con el 4 King Twitter Uno Que va a guiar José Martínez El hijo de Pedro Caimán En India Mantuana Por Walpole Y la otra Información La última Información Que tenemos Para el hipódromo Nacional de Valencia Corre En la sexta válida Ojo Con la número 1 La Suprema Pendiente Con este ejemplar Porque tengo entendido Que va a mejorar Bastante Y también Tienen aspiraciones De unir Partida Con llegada Con esta yegua Que tiene Huempe de Gris La hija De The Great World En Colbox Colbox Es una yegua Que ha dado ejemplares Muy precoces Y que han sido De muy buena calidad Así que tienen Desinformación En Valencia Esta número 1 La Suprema Animalitos a jugar Tomen nota Para el día De Para el día Viernes Viernes en la tarde Carnero y Perico Perico y Carnero Los animalitos a jugar Para el día Viernes en la tarde Recuerden amigos Radio Sensación 830 AM Estéreo Todos los viernes A partir de las 10 De la noche Con información De las carreras Internacionales La información De Jesús El Chino Navarro La información Del doctor Mortadelo La abuelita Y este servidor www.radiosensacion.org Voy a recordarles Los números Del doctor Mortadelo El doctor Mortadelo Arribó A 1413 ejemplares Que no le gustan Ha indicado El doctor Mortadelo Han obtenido El triunfo 119 de ellos La semana pasada Dumpling Cádiz Y mi buena vista En la misma carrera Y la llegó A nuestra victoria Así que Con esta información Bueno Yo regreso Pues A darle el pase A mi querido amigo Jesús El Chino Navarro A ver Que nos tiene Por allí Ok Bueno La Tirofente No es el bloque De las no validas Pero antes Vamos a Material de producción Material de producción Tenemos invitados Esta semana Vamos con Con estos invitados Y ya regresamos Estos invitados Llegan cortesía De las tiendas Tren del Chus Tren del Chus La tienda Que está de moda Allá en la salida Del metro El Pérez Bonalde Edificio El Tamarindo Está esta prestigiosa Tienda Donde tienen Gran variedad De marcas Modelos Y lo mejor de todo Los mejores precios Ya que somos Importadores Y distribuidores De las mejores marcas Igualmente De la liquidación Así que no se lo pierdan Allá tienen Tren del Gin Con la ropa Shane Ropa Shane De último grito De la moda Allá en la salida Del metro El Pérez Bonalde En el edificio En residencia El Tamarindo El Tamarindo Justamente Al lado El Tren del Chus Va a encontrar Tren del Gin Bueno Llegamos a la primera Válida Cortesía De su centro Hípico Chicago Centro Hípico Chicago Racing Sport Book Allá ubicado En la calle Madrid De las Mercedes Este prestigioso Establecimiento Amplio Amplio estacionamiento Parking Salón VIP La mejor atención Las mejores jugadas Comodidad garantizada Y lo más importante Los mejores incentivos Y el pago puntual Esto es Tu centro Hípico Chicago Allá en la calle Madrid De las Mercedes Primera válida Para el juego El 5 y 6 En distancia De 1400 metros Voy aquí Dar fórmula de 3 Dándole Mucho favoritismo Me gusta un mundo Este ejemplar Número 8 Expresivo Un 8 en la primera Válida Franklin Puello Jr Un buen descargo De 3 kilos Alivianito Centro de pista De turno Para mi Bueno Hueso duro De robar Este ejemplar Expresivo El número 8 En esta primera Válida Para el juego El 5 y 6 Enemigos El ejemplar Barbarroja Ganó de muy buena Forma en su anterior Jaíbel Pocho Lugo Ricardo Ricky Y Daniel El rey de la festividad Este ejemplar Que ha seguido Trabajando bien Ha seguido evolucionando Y no tendría nada extraño Que este ejemplar Repita Victoria Este día Domingo En la primera Válida Y uno tercero Este ejemplar Astrofísico Que en su anterior Me gustaba también Esta vez subió el lote Pero sin embargo Mantiene la monta Robert Caprile El Stubb de la casa El de Andrés Stable El de nuestro amigo Miguel Brito Y la señora Andrea Mendoza Astrofísico Con la monta Robert Caprile La preparación De Ramón García Mosquera El de Andrés Stable El gran enemigo Esta semana Así que el número En esta primera Válida Ocho Depresivo Cuatro De Barbarroa Y el número Diez Astrofísico En la segunda Válida Segunda Válida Para el juego El cinco Y seis Fórmula De tres Vamos a estar En primer término Cuesta número cuatro Trevi Aún y cuando Debutó Llegando segundo Y saben que Tenemos ese criterio Esa estadística Que en Plar Que debuta Llegando segundo Hay que verlo En su próxima Pero el tiempo Que agenció Esta yegua Fue espectacular Teniendo problemas Y bueno Yo voy a Yo voy a Indicarla Como la primera Marca Esta yegua Trevi Gran enemiga Esta debutante Samana Franklin Pueyo Junior Ricardo Ricky D'Angelo De los Samanes Esta una yegua Que ha trabajado Bueno Sencillamente Espectacular Una Muestra una gran Velocidad La yegua Samana El kilómetro En 62 Mira Esta yegua De verdad Que Con este Va a debutar Livianista Con Con Cuellito Bueno Yo Yo creo Que es gran enemiga Esta yegua Samana La debutante Y una tercera Esta yegua Tía Felipa Que en su anterior Parecía Ganadora Se vino En velocidad Bueno Y al final Aflojó Y se la gana Luna Dulce Bueno Yo voy a estar Cuesta 3 3 Y la número 4 La número 7 Samana Y la número 3 Tía Felipa Latigo Fuente En la segunda Valle Bueno Ok Me toca el turno Entonces Al bate Por cierto Por cierto Que los Mets De Nueva York Alcanzaron El banderín Y Están Manageados Por un Venezolano Carlos Mendoza Carlos Mendoza Así que Que viva Venezuela Como siempre En esta primera Válida Amigas y amigos Este caballo Expresivo Bueno Yo creo que ya Ustedes han Escuchado Suficientes comentarios Con respecto A este ejemplar Con todos los Inconvenientes Que tuvo En su última Actuación La última Actuación De este ejemplar De verdad Que es bastante Llamativa Porque tuvo Muchos inconvenientes Y el caballo Todavía fue capaz De mantenerse Allí En la pelea Ahora sale Por fuera Buen descargo De cuello Este es un caballo Que Tiene Pesa alrededor De unos 500 kilos Y a pesar De que tiene Cuatro años Este es un caballo Que Puede ir buscando Un poco más Todavía Este es un ejemplar Que tiene 11 actuaciones Y que Según su última Carrera Este caballo Está como pidiendo Más Así que Hay que colocar A este número 8 Expresivo En la primera Válida Center Middle El número 1 Un ejemplar Que viene de correr En la misma Carrera De expresivo El tuvo Tropiezos En la partida Quedó penúltimo En la recta final Cuando él ensayó Sus atropelladas Consiguió En términos hípicos Una pared Y no pudo pasar Su binete Jaime Lugo Tuvo que afirmar Un poco Buscar otra Línea de carrera Volvió de nuevo Volvió de nuevo A ensayar Y el caballo De nuevo Consiguió Otra pared Sin embargo Ya Cuando la carrera Prácticamente Estaba decidida El caballo Embaló de nuevo Y llegó A 4 cuerpos Y 3 cuartos Recuerden que Este es un ejemplar Que lo tienen En buen concepto Este caballo Del MM Le tocó Un puesto incómodo Pero Creo que la distancia Lo sigue ayudando El kilómetro En 71 Con 12 3 Yo creo que Este caballo Es enemigo Y Un caballo Que Creo que Este lote Es un poquito Difícil para ver Pero Quiero que Estén pendientes Con este caballo Sobre todo En la jugada Exótica Y por qué no En los remates Un caballo Económico Y se trata De Número 7 Cosmos Porque su última Actuación También me gustó Bastante Atropelló Con una fuerza Fenomenal En los metros Finales Le tocó Buen puesto De pita Y Yancar Rodríguez No se baja De templar Como Al doctor Mortadelo No le gusta El 10 Astrofísico En esta Primera válida Para el huevo Del 5 y 6 Hasta dónde llego Hasta la tercera En la segunda Competencia Válida Al doctor Mortadelo No le gusta Tía Felipa La número 3 No le gusta Al doctor Mortadelo Bueno Bueno yo En mi primer Vistazo Que hago los días Martes En KR Televisión Indicaba Trevi Y a la yegua Samana Yo Esta yegua Samana Es una yegua Que se ve bastante Bien La número 4 La número 4 Con características De línea En la segunda Válida Para el juego Del 5 y 6 En la tercera Válida Para mí Esta es una de las carreras Más complicadas Del 5 y 6 Mucho cuidado Con esta carrera Porque puede presentarse Porque puede presentarse Un ejemplar De muy buen Dividendo Dato de la abuelita El número 6 49 El tupilo Del pollito José Luis Balzán Que va a guiar Francisco Quevedo Al Dr. Mortadelo No le gusta El 5 Yago No le gusta Esa es la información Que yo tengo De nuestro buen amigo El Dr. Mortadelo Corre Carupano 6 Un caballo Que va a guiar Giancarlo Rodríguez No le voy a tomar Mucho en cuenta Su última actuación Él reaparecía Reapareció Un poco pesado Giancarlo Perdió el fuete Yo le voy a dar Una oportunidad De templar En este lote A este número 3 Carupano 6 El 8 Maestri Kimmey Un ejemplar Que debutó bien Repite José Gilberto Hernández Ahora sale Por un puesto de pista Mucho mejor Que el anterior Y por supuesto Que este caballo Está más puesto Y baja 100 metros Con respecto A su última actuación Y voy a agregar Uno más Porque repito Veo la carrera Bastante complicada Y creo que puede haber Sorpresa En esta carrera El otro que voy a agregar Es el debutante De Fernando Parini Tota El 10 Suchero Que va a montar Mike Coribarra Así que en números El 6 Voy a acompañar A la abuelita Porque yo nunca La dejo por fuera El 6 El 3 El 3 El 8 Y el número 10 Suchero En la tercera Válida Para dos De 5 Y 6 Donde comienza El último Pool de 4 Ok Tenemos la información Ya En las tres primeras Competencias Válidas Del Látigo Fuente Yo voy a pronosticar Tercera y cuarta Válida Tercera válida Distancia de 1100 metros Este Velocidad Que en esta competencia De ejemplares perdedores Bueno Encontrado yo Con el Doctor Mortadero Bueno No es raro Tenían tiempo Sin encontrarse Aquí vienen Aquí vamos de nuevo En la tercera válida Va a correr la línea La línea Del Chino Navarro Soy un pozo de fe En sus últimas Dos competencias Este ejemplar Se ha visto Que ha querido Ser el que Se tome la fotografía Y al final Bueno Ha aflojado Se está haciendo Un trabajo Con este ejemplar Vladimir Sánchez Está tratando De que el ejemplar Aguante Y no 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 flaquea Al final Esta semana Me dicen Que Yago No se va a parar Que Yago Va a ser consistente Hasta el final Este Están Son Hay mucha fe Con el ejemplar Yago Y yo confío En que este ejemplar Va a ser Ganador De esta tercera válida Y es la línea Clara Que tengo Para este Cinco y seis Voy a indicar A Yago Con característica De línea En esta tercera válida Para el juego Del cinco y seis Doctor Mortadero En la cuarta Competencia Válida Cuarta válida Del cinco y seis En distancia De mil cuatrocientos metros Vámonos Con dos ejemplares En primer término Está el número nueve Maigar Alejandra Con la conducción De Johan Alangure Maigar Alejandra Los números Su tiempo En carreras anteriores Y como la yegua Se ha mostrado Para mí Y por el puesto De pista Es la yegua Dura de la competencia Creo que va a ser La gran favorita Y es la primera Candidata La primera carta De la competencia Esta yegua Número nueve Maigar Alejandra La enemiga Que le voy a Indicar Es la yegua Número siete Salomé Esta yegua Ganó muy bien Ganó un fangal Cuando ganó Ganó Pero ganó Sencillamente Una carrera Sensacional Y no dejó Para nadie Vuelve nuevamente Nuevamente Tres kilos De descargos Que bueno Que le vienen Al de dar Esta yegua A salomé Y por qué no Pensar que puede repetir Bueno Esta sería La gran enemiga En números Nueve De Maigar Alejandra Y la número siete Salomé En esta cuarta Válida Bueno Entonces Yo en esta cuarta Válida Yo voy a hacer Mi pronóstico En base a la distancia Que son 1400 metros Esta yegua Maigar Alejandra Es la yegua Que está de turno Sale por fuera Repite Aranguren Bueno Estridi Moon Y Piemontesa Que parecieran O son Ejemplares Superiores A este lote Esta yegua Tiene alguna Característica Que a veces Corre pegada A la baranda Ahora va por fuera Pero repito Esta es la yegua A ganarse En esta competencia Yo voy a acompañar Con el dos Miss Universo Una yegua Que tiene un buen Descargo De El aprendí Bermúdez De tres kilos Esta es una yegua Que también Viene de correr Con ejemplares Superiores Como lo son Go Unanigou Reina de copas Y la misma Periscuit Reaparece bien Este lote No es gran cosa Y la otra Que voy a colocar Es una yegua Que viene sonando Muchísimo En las últimas horas Y se trata De la número 8 Brianna Una yegua Que tiene buen Descargo Del aprendiz Carlos Brito Sale por fuera Y este tiro Repito De 1400 metros Me parece Que es clave Para el pronóstico En esta Cuarta válida En la quinta válida Yo Creo que No debería Salir la competencia Entre Fast Seization Y el uno Ping pong Yo me inclino Un poquito más Por la yegua Pero Lógicamente Que El favorito Va a ser Ping pong Es el caballo Que en el papel Hay que ganarse Pero Fast Seization Yo como siempre Buscando un poquito De Mejor dividiendo Esta yegua Anda Para mí En su mejor momento Buen descargo De 2 kilos Y la distancia Le viene al pelo Así que 4-1 1-4 Para asegurar La quinta válida Para juego Del 5-6 En la sexta válida Bueno Cuando recibí La información Del doctor Mortadelo De verdad Que me dejó Pensativo Bueno Hombre Bueno Fíjense ustedes No le gusta Spring Training La número 4 Y tampoco Le gusta La número 11 Princesa Lucía Nada más Y nada menos Que los dos Mejores Jinetes O los que tienen Mejor campaña En el hipódromo nacional La rinconada Caprile Y Jaime Lugo Bueno Oye No le gusta Al doctor Mortadelo Entonces yo voy a buscar Dividendos Porque como le dije La semana pasada Estas cargas Se prestan Para el golpe La semana pasada No estaba entre mis marcas La llevo a Grandain A mí me gustaba Reina de Vela Era el ejemplar Que me gustaba a mí Bueno Una yegua Que abonaba 99 a 1 Y llegó a 3 cuerpos y medio Si usted tiene la oportunidad De ver el vídeo Bueno Va a anotar Cómo corrió Este ejemplar Reina de Vela Como para tomarlo en cuenta En otras competencias 99 a 1 Esos son los que me gustan A este servidor Bueno Yo creo que 9 Mind the Gap Es mi primera marca Por este descargo De 4 kilos Por esta distancia De 1100 metros Y esta es una yegua Que bueno Siempre sale A pelearla En las primeras de cambio Yo creo que Repito Este descargo Le va muy bien Y esta yegua Para mí Va a estar decidiendo Esta competencia Me estoy ayudando Con los ejemplares Que no le gustan Al doctor Mortadero Voy a buscar dividendos En esta sexta vanidad La dama Creo que le van a colocar Una grímola Un poquito más abierta En esta oportunidad Buen descargo De 4 kilos Esta es una yegua Que también es Es pareja Y la distancia También la ayuda Yo voy a colocar Dos más Repito Buscando El palo A la piñata El 6 Black Truffle Una yegua Que reaparece 4 kilos menos Pero si ustedes Analizan El retrospecto De sus revistas Black Truffle Viene a enfrentar A ejemplares superiores A Aizelita Descata Y la propia Bahía de Paricantar Que está haciendo Campaña en Valencia Piccinini No deja de ser peligroso Y voy a agregar Una que paga Aún más Y es la número 7 Maigun Mei La de la Satran Me llamó poderosamente El ejercicio De 639 4 con 12 1 Esta yegua Le amarraron La lengua Buen descargo De 3 kilos Al aprendiz Contrera Y es la única En el lote Que viene de enfrentar Al grupo de ganadoras De 3 Así que El 9 Maigun El 8 La dama Y como Alternativa De sorpresa El 6 Black Truffle Y la número 7 Maigun Mei En esta sexta Válida Para juegos De 5 y 6 Bueno Bien 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 arriesgado Y osado Esta semana El doctor Mortadero Uy Quinta Válida Para el juego El 5 y 6 Bueno Acá Acá Yo tenía una morochita Señores Tenía una morochita Que se las iba a indicar De esa manera Pero Vamos Vamos a ponerle Acá sabor A esta competencia Vamos a La morochita Respetando Los análisis Respetando Las cuestiones Pero yo Vamos a ponerle Sabor a esta competencia Yo le voy a indicar La primera marca Y les voy a decir Por qué Les voy a indicar Este empleo De primera marca Mi primera marca Va a ser defendida Por el ejemplar Número 5 Futuro Con la conducción De Jonathan Aray La preparación De Ricardo Ricky D'Angelo El rey de la efectividad Que tiene Que tienen Serias intenciones De volver a meter A la futura Entre los ejemplares Más veloces En la arrinconada Es un ejemplar Que siempre ha sido selectivo El ejemplar Se lució En una competencia En una En una gala En una serie Velocidad Pimpón va a salir En una competencia En una competencia En una competencia Caiga con fuerza Caiga con fuerza En los metros Finales Y el ejemplar Futuro Sabe cómo rematar En estos tiros Centro de pista Futuro Jonathan Aray Que es un muchacho Muy enérgico Arriando y pegando Un profesional Al fin Yo voy a indicar A Futuro En primer término El único enemigo Lógicamente Va a ser este ejemplar Pimpón Ya que este ejemplar Si lo catalogo De los 1600 De la milla Para abajo Concieron que este ejemplar Si es un hueso duro En las instancias largas No tenía nada Que ir a buscar Pimpón Regresa nuevamente A los tiros cortos Viene de una carrera En 1800 metros Donde bueno El gran heladio Dio un lavado Pimpón vuelve Nuevamente Al lote En este clásico Virgilio de Can Grado 1 Por demás Pero en la distancia Zamor da más a Pimpón Pero va a tener El factor pelea Va a tener el factor Que va a ver velocidad Y me parece que Futuro Lo va a pescar abajo Yo voy a indicar Estos dos Futuro Y Pimpón Bueno estoy dando Nuevamente a la yegua Que hace mucho Hace algunos años Dije que la yegua Era la mejor yegua Que había en el hipólogo Lo mantengo La mejor yegua Pero A contra los machos Ya se los ganó Ya se los ganó Si se los ganó En el clásico Del Sprinter Pero Esta semana Puede ser que No agarren A los machos Desprevenidos Los entrenadores Ya tienen que haber Tomado sus previsiones La yegua Le dio Le dio Como quien dice Una revolca En la anterior Ellos tienen que hacer Valer de que Tienen a los machos Pimpón Este mismo futuro Que en esa oportunidad Como que Se quejó dormido Creo que esta semana No va a ser así Y así lo indico Futuro El número 5 Y Pimpón El número 1 En esta quinta valia Llegamos a la sexta valia Donde El doctor Mortadelo Bueno Se puso la armadura Y dice que Bueno Que el es el caballero Y que Vamos a ser osados Porque Bueno Bueno Sin palabras Acá con el doctor Mortadelo Se le respeta Ya que tiene Una gran efectividad Sin embargo Yo voy a indicar En primer término Esta lleva Número 11 Princesa Lucía El cocho lugo Yo le dije Que iba a ganar Por lo menos Las cuatro primeras Según mi pronóstico Bueno ¿Por qué no pensar Que va a cerrar La jornada Con broche de oro Y el ejemplar Princesa Lucía Le llegó a Princesa Lucía Enemillas de Princesa Lucía Esta número 3 Esta número 9 Mindegar Completamente de acuerdo Con el pronóstico El látigo Esta yegua Se le puede presentar La carrera He venido chequeando Los tiempos En los que ha corrido Esta yegua Que ha agenciado Para este lote En esta oportunidad Son buenos Y son los que Los mejores En la competencia Realmente Lo de la yegua Mindegar Únicamente superada Por lo de Princesa Lucía Vamos con Princesa Lucía Como la primera marca Mindegar Gran enemiga Y una tercera Esta yegua Spring Training Que tampoco le gusta Al doctor Mortadero Bueno Yo Yo se las indico Porque Bueno El látigo Habló de Black Truffle De Darío Piccinini Con pocos ejemplares Sin embargo Darío Piccinini Aquí se presenta También con Spring Training Y bueno Yo 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 pienso Caprile viene Haciendo buen papel Viene Extraordinario En las últimas competencias El hombre Se ha Se ha Agarrado Esa competencia Para él Y cuando No gana Está llegando Ahí cerca Así que Mucho cuidado Que esta yegua Spring Training Así que En números 11 De Princesa Lucía 9 De Mindegar Y la número 4 Spring Training Y bueno La semana pasada No pudimos Con la yegua En la última competencia Si Cariwa Nos agarró Esta yegua Grandain Bueno Yo esta semana Le voy a indicar Un no me gusta Le voy a indicar Un no me gusta Esta semana No es gran cosota Pero es la que no me gusta Pues es la que pienso Que no No debería ganar Es esta número 3 Queen Banemar Que es un dato Si la están dando Bastante La tienen de dato Bueno yo les voy a decir Que esa yegua No me gusta Queen Banemar Esa es mi información Con esto Llegamos al final De su programa Astucia Hípica Por esta semana Invitándolo siempre A que estén pendientes Suscríbase Comente Denle a la manito Dígalo bueno Dígalo malo Acá todos los comentarios Son aceptados Siempre y cuando Sean con respeto Hay algunos Que se pasan Exactamente Pero vamos Ahí está pues Ahí nos dieron Que tipo de pronosticadores Somos Ya yo le respondí Le dije bueno Si me dice Donde hay que firmar Cuando llamo al hipódromo Yo voy Paso la asistencia No sabía que Bueno yo voy a hacer Un comentario rapidito Con respecto a eso La abuelita Tiene 86 años Y en noviembre Dios mediante Va para 87 Cañonazos Lógicamente Que la abuelita No va al hipódromo Ahora dígame Usted De esas personas Que usted dice Pues que duermen Que van Todos los días Yo lo respeto Por supuesto que si Simplemente Es un ejemplo Para su comentario Consígame tres Póngalos ahí En su comentario Tres nada más De esas personas Que usted conoce Que a lo mejor Se No es que Que se la pasa Así Marcan la asistencia Pues Como dice el chino Que haya dado El ejemplar San Pierre Con características De fija La idea Nosotros no estamos aquí Para participar En polémicas Con nadie No Nosotros estamos Para informar Si a usted le gusta El programa Usted lo ve Si a usted no le gusta No lo ve Pero no es necesario Enviar comentarios Fuera de lugar Utilice Esto se lo dije Una vez ya Utilice los comentarios Para sacarle provecho Tan simple como eso Nadie es dueño De la razón Nosotros podemos Tener un pronóstico Usted puede tener otro Puede darse el suyo Y se le los peta Claro Por supuesto que si Pero nosotros No estamos aquí Para competir con nadie Simplemente lo hacemos De la mejor manera Y siga comentando Siga lo haciendo Dele la manito Suscríbase Que eso Nos va a ayudar bastante Esa es la idea Que nosotros Podamos seguir Compartiendo Disfrutando Y por supuesto Trabajando Más nada Se les quiere Y se les respeta Hasta la próxima semana